Vamos a ver, SN cloruroestágnito que se llama. A ver, el estaño tiene 6. Tiene 4. Tiene 4. Vale, entonces va mezclado con los cloros. Pero es que como el estaño tiene 4, aquí se quedan 2 libres. ¿Y eso que va a ser? Te he dicho que los electrones se van a separar todo lo que puedan, los enlaces. Si tenemos aquí 2 libres, no va a ser lineal como la de antes. ¿Se acuerdan que había una que había 2 al lado? Entonces va a abrir. ¿Para qué? Porque este, que tengo 2 electrones al libro, lo he puesto abajo. La forma es. Por aquí, PE lo voy a poner PE, PSP. Pares enlazantes 2, pares sueltos 1, pares enlazantes 2, pares sueltos 1 y 3 pares en total. Y la geometría electrónica es triangular plano. Por lo que te he dicho. Sería lineal, si no tuviera estos de aquí, pero como tiene estos de aquí, estos de tiene cambio. Al final queda un triángulo. Y la geometría molecular es angular. Sí. Angular, es que al final es un triángulo, donde el angular es 120 grados. Casualmente es igual. Palazzo. ¿Vale? Fíjate que es como si tuviera 3 enlaces al final. Porque el tercero no es un enlace. Mañana. Mañana. Mañana estoy por la mañana. Es verdad. No puedo venir por la mañana. No os escapáis, os voy a ir a vuestro instituto. Yo puedo ir. Yo estoy profe. A mí me da igual. Es que me veis una clase. Pero... Venga a la primera que tengo botes aquí. Me voy a ir. Se va. Si viene a recogerme hasta ahora, tío. Que si no, no se llama hasta ahora. Yo estoy en internet, yo no digo nada. Yo mañana me voy a ir aquí a las 10. Yo? Porque me voy a ir a las 2. Le voy a dar una vuelta. Si. 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 A todos. Ya nos veremos. Si. Por interés. ¿Tú estos tíos de fiestas para dar clase? Si. Vaya. Yo sigo a dar clase en cuenca. Te veo. Venga. Venga. ¿Estás grabando ya? Uy. Llevo lo grabando un rato. Claro que... Que vamos. Que quizás lo parta que tú me lo dices y por Skype te explico lo que sea. Porque yo no tengo problemas. No hay una pizarra. Si. Como yo vi hace tantos en vacaciones y... Ah bueno. Pues cosa tuya. NH3. El nitrógeno tiene 5. Y el hidrógeno uno cada uno. Si yo le voy a poner 3. Se me va a quedar colgando. Un pack. ¿Vale? Entonces tú dices. Bueno. ¿Cuál es la forma? Realmente. Tendría 3 enlaces. Tú dices 3 enlaces más un triángulo. ¿No? Pues este empuja. Si yo pongo un enlace aquí va empuja todo para arriba. A luego. Ahí se pierde. Pero no va a llegar a tocar porque te vas a poner este y entonces me va a quedar ahí en medio. ¿Cómo te va a quedar? Forma tetraedro. ¿Vale? Forma tetraedro. Al final se aprovechan las 3 dimensiones y quedan tetraedro. Tetraedro. O bipirámide trigonal. ¿Qué es la que hemos visto antes? ¿Cómo es la pirámide trigonal? Pues un triángulo así. Tiro por aquí para arriba y tiro por aquí para abajo. Quedan 3 aquí y 2 aquí. Están 3. Están 3. Están 3. No, no. Bien. Están 3. Pirámides trigonales. Los bipirámides. Pirámides trigonales. Una pirámide con tres. Aquí estarían los tres hidrógenos. Y aquí el par que no se enlaza. ¿Vale? Están en 3. ¿Cuáles enlazantes? Tres. ¿Cuáles sueltos 1? y te voy a hacer el agua que es súper interesante y esto dice por un ángulo de 190,5 y te voy a hacer el agua que a ver si llega en negro y ahora hacemos la hibridación mira que te va a gustar venga el ocino tiene 6 el ocino tiene 6 el ocino tiene 6 el higiene 1 para que tenga 8 pues no pone linea pues no porque hay aquí pares no enlazantes molestando entonces ¿cuántos pares en la zantea? 2 1 y 2 pares sueltos? 1 y 2 pares totales? 4 ¿qué forma tiene esto? si son 4 es un tetraedro tetraedro se dice que es la geometría electrónica pero la geometría molecular es angular y al final te queda un tetraedro aquí ¿sabes? ¿sabes? a mi me gusta dibujar la cinta aquí está el centro aquí estaría un hidrógeno aquí otro y aquí los dos pares de electrones no enlazantes hay una forma de traerlo y si hay una forma de traerlo se llegue igual a la cinta y si hay una forma de traerlo este es un tetraedro y si hay una forma de traerlo así se tibujanla así o sea para dónde van las líneas no en la parte de fuera da igual ¿Vale? Esta es la idea. Y el ángulo es 109,5 Y ahí me explica la brillación Te has perdido los rematos